Que onda chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal Y bueno hoy les tengo dos notas bastante sonadas esta semana Pero antes de continuar con el video como siempre te quiero pedir que te suscribas a este canal Para que te mantengas informado de todo lo que sucede en la plataforma Y también que me sigas en todas mis redes sociales como el salseo de frank sobre todo en instagram Ahora si chicos vamos a pasar a las notas que nos compete esta semana Y bueno desde hace ya mucho tiempo en este canal no habíamos tocado el tema o hablado de la youtuber mujer luna bella Ustedes recuerdan a mujer luna bella? La conocen? Tienen alguna idea? Supongo que muchos de ustedes la han de conocer Mujer luna bella en sus momentos en aquellos tiempos la verdad esta chica fue super exitosa Estoy hablando de los tiempos cuando youtube realmente te permitia hablar y expresarte como tu quisieses Pero hoy en dia como youtube basicamente ya no te permite hacer practicamente nada Pues mujer luna bella digamos que desaparecio no? Entre comillas porque la chica pues sigue subiendo videos La chica sigue trabajando Mujer luna bella en sus tiempos fue conocida porque ella tocaba muchos temas de tipo sexual aquí en la plataforma Y por esa razón ella se hizo muy muy famosa no? Pero como hoy aquí en youtube ella no puede hacer nada de eso pues se frego la cosa Como es que mujer luna bella esta semana se volvió muy viral que incluso fue trading en las redes sociales La misma gente la hace trading en las redes sociales Que fue lo que paso? Resulta que mujer luna bella subió una fotografía Creo que en facebook o en twitter subió una fotografía donde ella avisaba o decía o comentaba que se había comprado un automóvil Después de muchos años mujer luna bella decidió comprarse un automóvil El automóvil creo que era un march es un vehículo bastante pequeño es compacto muy practico Osea es un carrito sencillo digamos que es un carrito sencillo no? El chiste es que la gente al momento de ver la fotografía de luna bella en redes sociales con su vehículo con este march La gente se volvió loca en contra de ella osea le empezaron a hacer bullying la empezaron a criticar Le empezaron a decir que el tanto tiempo que se dedicó a este andar de zorra andar de puta Hoy en día no puede ser posible que no se pueda haber comprado un vehículo todavía mucho mejor Un carrazo osea la gente en su cabecita pensaba que por el hecho de que luna bella en su momento fue muy conocida Fue muy famosa incluso este tuvo parejas con mucho dinero Pero cree la gente que simplemente por eso mujer luna bella se debió de comprar un vehículo mejor What the fuck? Que le pasa a la gente hoy en día? Osea de pobre no la bajaron por el hecho de haberse comprado un vehículo pequeño La gente ni siquiera se preguntaba como por qué decidió comprarse ese O como por qué compró ese vehículo La gente ni siquiera sabía si se lo regalaron Osea simplemente se dedicaron a criticarla y a destruirla en redes sociales Muy muy cañón eh Pero cabrón la cosa El punto es que mujer luna bella obviamente este iba a ver todo lo que la gente le estaba diciendo Las críticas que le estaban llegando Y mujer luna bella decidió subir un video explicándole a estos cabezahuecas Las razones por las cuales ella se había comprado un vehículo así Un vehículo pequeño Genial Muchos estaban burlando de mi Diciendo no manches Ni todos los años en la putería Era para que se hubiera comprado algo mejor Y si tienen razón La verdad es que si me puedo comprar algo mejor Me puedo comprar un BMW Un Mercedes Un Audi Si quiero un pinche Ferrari Pero como les digo Apenas estoy aprendiendo a manejar Y me quise comprar algo barato Como un March Para que cuando me choquen O que yo choque Que bueno no quiero que pase eso Pero si llega a pasar no me duela tanto Por eso me compré algo barato Y se los juro Se los juro Que estuve a punto De comprarme Un bochito usado Para aprender a manejar Imagínense O sea Si con el March Nuevo de agencia Todo el bullying Que me están haciendo Imagínense si me hubiera Hubiera comprado El bochito Todo el desmadre Peor que lo que está ahorita No manches Marcó ciertos puntos Uno de los puntos principales Es que ella pues En su momento Ella pudo haber tenido un vehículo Desde hace mucho tiempo Pero simplemente No lo quería comprar No lo quiso comprar Porque ella dice Que en su momento Tenía chofer Casi en todos los eventos A donde ella le invitan O los ciudades Donde ella le invitan Siempre le ponen Un chofer Pero pues no sé Creo que Mujer Luna Bella Maduro todavía un poco más Y ya ella decidió Ya mejor comprarse Su propio vehículo Incluso este march Se lo compró Gracias a que Apareció en portada En una revista Y creo que le pagaron Una buena lana Y de ahí decidió Comprarse su vehículo Dice ella que Estuvo a punto De comprarse hasta un bochito Porque lo único Que quiere hacer ella En este momento Es aprender A conducir Y lo puede hacer Perfectamente bien En ese march Y también lo pudo haber Hecho perfectamente bien Si se hubiese comprado Un bolcho ¿Cuál es el problema? A nosotros Que chingados Nos importa Cuál pinche carro Se haya comprado No por el simple hecho De que ella fue muy conocida Famosa Y que es youtuber No quiere decir Que tienes que andar Con un carrazo Y ella da una razón Bastante importante Por la cual tampoco No quiso comprarse Un carrazo Porque dice ella Que si pudiese Se lo hubiese comprado Pero no Dice ella que Como está la situación Hoy en día En México De que Este Te ven con Carros de lujo Que vives en una Casotototota O algo por el estilo Como está la situación Y la delincuencia Hoy en día Está muy cabrón Andar por la vida Demostrando que tienes dinero Normalmente A ese tipo de gente Casi siempre Le terminan asaltando Le roban su casa O algo así Por el estilo Te puede llegar a pasar Y mujer Luna Bella Está tomando Esas precauciones No le gusta Estar toda Despampanante Demostrando Ahí a la gente Mira tengo mucho dinero Me puedes robar Me compré un carrazo No Hasta en ese punto Hasta en eso Mujer Luna Bella Está pensando De manera inteligente Pero la gente Cabeza hueca Eso no lo pueden entender Simplemente Se dedicaron A tirarle mierda A diestra y siniestra Y lo que me encantó De Luna Bella Es que Luna Bella Se lo tomó Pues de manera Muy tranquila De manera muy normal Todas las críticas Que le llovieron A todo mundo Le respondió Como les debió De haber respondido Básicamente A todos los que la criticaron Les cayó El hocico Para que aprendan A no estar criticando A alguien Antes de saber La razón Por la cual Ella Pues hizo lo que hizo Que se compró Un vehículo pequeño Que si cierto Es pequeño Pero coño Es su vehículo A ti Que te importa Y seguro Muchos de los que la criticaron Ni carro tienen Son los típicos Pinches envidiosos Que porque ven Que alguien tiene algo Y tu no Empiezan a criticar Porque si no critican No se sienten contentos En fin chicos Este es el tema Con Mujer Luna Bella Tu que opinas Respecto a esta gente Que se dedicó A criticar A Mujer Luna Bella Simplemente Porque según ellos Se compró Un carrito Muy Muy pequeño En fin Pasemos a la segunda nota Chicos Bueno Pues les traigo La noticia Que todo mundo Estuvo esperando Durante ya Varias semanas Ya básicamente Un mes Vamos Estamos hablando Del canal De mi rancho A tu cocina Muchisima gente Siempre se estaba Preguntando De que si ellos Ya habían llegado Al millón De suscriptores Ya vieron Toda la polémica Que se armó Respecto a que La hija de la señora Que aparece en los videos Estaba detrás de esto Que la hija Simplemente Pues le quiere Sacar beneficio Al canal de su mamá Y que La hija es la que Presiona a la mamá Para hacer videos Después salió la mamá Aclarando la situación De que ella misma Es la que Pues le gusta Hacer este tipo de videos En fin Se armó todo un relajo Con este canal Pero la gente Estuvo preguntándose Si mi rancho A tu cocina Ya había llegado Al millón de seguidores De hecho Ellos mismos Habían ocultado Los suscriptores Para que nadie sepa Si llegan o no llegan Si llegaban o no llegaban Pero era un hecho Incluso yo mismo Lo dije En los videos Que les dediqué Que mi rancho A tu cocina Tenía que llegar Al millón de suscriptores Tardo o temprano Porque hay que ser honestos El canal Está siendo Muy Muy exitoso Sobre todo Ha tenido Muchísimo apoyo Por la gente Gracias A la doñita Que aparece En esos videos En fin Pues el día de ayer En su página oficial De Facebook De mi rancho A tu cocina Publicaron La imagen Donde Youtube Ya le hizo Llegar La placa Del millón De seguidores Enhorabuena Enhorabuena Por este canal Este canal Sinceramente El éxito Que va a seguir teniendo No sé Hasta cuánto tiempo Vaya a estar así Pero en este momento El canal Está teniendo Un éxito Tremendo Ya la gente Completamente Sacada De sus dudas Ya llegaron Al millón De suscriptores Y Youtube Ya les envió Su placa Chicos Que opinan ustedes Respecto A estos dos temas Aquí abajo En los comentarios Déjenme Sus opiniones Respecto A ello Si el video Te gustó Compártelo Con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado De todo lo que sucede En esta plataforma Y te recuerdo No olvides seguirme En todas mis redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Sin más que decirles Se despide de todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente D